Uno enferma el otro, el otro al otro y al final nos fuimos. Así que, sin la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí, no te la vayas a quitar. Vamos, vamos, hay que hacerlo animado, vamos a vencer. Vamos con todo. ¿Quién dijo miedo? Vamos a vencer. El COVID no nos va a matar. Sin la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí. No te la vayas a quitar. Sube, sube, sin la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' ti. No te la vayas a quitar. Sube, sube, te tienes que cuidar, te tienes que apartar. Si no vas al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas te hago el funeral. Sin la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí. No te la vayas a quitar. Sube, sube, sube. Sin la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí. No te la vayas a quitar. Sube, sube. Te tienes que cuidar, te tienes que proteger. Si no vas al hospital vas a ir a parar. Y si te descuidas hay un funeral. Sin la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí. No te la vayas a quitar. Sube, sube. Sin la mascarilla, hay COVID pa' ti, hay COVID pa' mí. No te la vayas a quitar. Sube, sube. A los niños vamos a cuidar. A la esposa hay que cuidar. A la esposa hay que cuidar. A los viejitos hay que cuidar. Sin la mascarilla.